El presidente de la Junta de Andalucía ha celebrado el Día del Libro asistiendo a la presentación del cuento Doiz viaja a la tierra, escrito por alumnos del Polígono Sur de Sevilla y que habla de la diversidad y de la inclusión. Junto a los 16 autores de esta obra y personalidades y entidades que han colaborado en su nacimiento, Juanma Moreno ha apelado a la lectura como herramienta clave para desarrollar nuestra imaginación, crear un pensamiento crítico y crecer en valores. Los libros nos enseñan muchas cosas porque leer es lo que ha hecho posible que quienes no saben nada lleguen precisamente muy muy lejos a donde habían soñado, que quienes ignoran cómo hacer las cosas aprendan precisamente a cómo hacer esas cosas que no saben hacer y nos han enseñado a pensar por nosotros mismos para que nadie nunca nos tenga que decir qué tenemos que opinar, qué tenemos que creer o qué tenemos que sentir. El presidente andaluz ha destacado la importancia de hacer llegar los libros a todos los rincones de Andalucía, especialmente a aquellos más vulnerables. Me consta que en el Polígono Sur las cosas no son precisamente fáciles, me consta y lo sé, y por eso lo que hacéis tiene todavía más valor si cabe, lo que hacéis todo y cada uno, empezando por vosotros que sois los protagonistas, que sois los actores del cambio, vosotros sois los protagonistas de esta gran película de cambiar a mejor esta importante barriada, pero están también los profesores, están también las instituciones, están los colaboradores, las fundaciones, en definitiva todos los que aportan su granito de arena. Cada vez que alguien en este barrio abre un libro se derrumbe un tópico, se derrumbe un tópico y se rompe una cadena. De este modo ha animado a los jóvenes a acercarse a la lectura y trabajar para impulsar sus sueños, contribuyendo así a una sociedad más civilizada, tolerante y feliz.